De esta manera arranca este, tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema. ¿Tú sabes por qué es un mega y ultra super tema? Porque es la continuación del tema de la semana pasada, que para gloria de Dios quedó corto, ¿eh? Faltó tiempo, pero hoy, gracias a papá Dios, vamos a continuar. Hoy vamos a seguir hablando de, ¿está bien o está mal lo que estás haciendo? ¿Estás escuchando la voz de Dios para saber si está bien o está mal? ¡Ay, papá! Arrancó este tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de Crecimiento en la Fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al giroscopio ¡Vamos allá, vamos allá, familia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, familia! Muchas, muchas bendiciones ¡Qué alegría, de verdad, que estés aquí! Que estés aquí junto con nosotros Aunque tú estés en tu casita, pero estás con nosotros Benditos y a Dios por esto Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Arrancó este tu espacio Tu espacio, nuestro espacio El giroscopio Hoy, 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 tenemos un súper tema, así como te dije en el intro. Y no solo eso, tenemos invitados especiales, gente de esas que se montan en avión para llevar el mensaje donde Dios diga, cuando Dios diga, a la hora que Él diga y donde Él nos lleve. Familia, tenemos un invitado especial que viene de Colombia, desde allá, desde Cali, hoy compartiendo el mensaje con nosotros. Luego va a cantar aquí, luego de eso va a tener entrevistas. Familia, esto va a estar, como dicen por ahí, como comer con lo de ellos, para chuparse lo de ellos después. Familia, ¿cómo están ustedes, muchachones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, pero con ese menú yo estoy saboreando. ¡Ay, papá! ¡Claro! ¡Junior! Está bueno el menú de hoy, el ingrediente. ¿Estoy chévere, estoy chévere? Sí, estoy chévere. Dale el micrófono de una vez ahí, ¿cómo tú te sientes, papá? Bien, bendecido. Esa es la actitud. Mi hermano, usted, hable un chín para que se sepa que usted no es de aquí. Di tu nombre, de dónde tú vienes. Claro que sí, buenas, buenas, buenas para todos los hermanos que desde este momento están conectados con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo y vengo desde Cali, Colombia. ¡Ah! Familia, y vieron que habla como lo de allá, ¿no? Dicen que lo trajimos, no, 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 nada que ver. Ese es de verdad, de verdad. Familia, arrancamos de una vez, de una vez desglosando este tema. Rafa, ¿está bien o está mal? Bueno. ¿Está bien o está mal eso que estoy haciendo? ¿Está bien o está mal la decisión que voy a tomar como cristiano? Bueno, la decisión que voy a tomar a nivel de trabajo, a nivel laboral, en la universidad, está bien. Familia, este es un tema de verdad delicadito. Sí. A pesar de que se vea tan sencillo el nombre, el título, pero o sea, es algo bien, bien pesado, el saber si vamos bien o si vamos mal. Esa pregunta le ha dado dolores de cabeza a los santos en la historia. ¡Uf! Claro. ¡Uf! Claro, porque suena muy sencillo, pero es que hay cosas a veces que tú crees que la ves clara, pero no está tan clara. Entonces, ahí entra la comunión con Dios y la iluminación de por dónde ir. Entonces, no es una pregunta sencilla. Tú tienes que contar con otra persona, con el Señor tú tienes que contar, para tú saber si está bien o está mal. Mira, yo creo que es tan delicado esto, porque incluso a veces tomamos una decisión que es el mismo Dios que nos dice, ve por ahí. Entonces, cuando empieza a ocurrir lo que nosotros no queremos que ocurra, justamente, entonces ahí viene el asunto, ve acá, pero ¿está bien o está mal este asunto? Porque el Señor, en un momento, por ejemplo, puede decirme a mí, en un momento de oración, puede decirme a través del hermano, a través de mi comunidad, decirme, mira, ese trabajo en el que estás actualmente, dame un amplio para Chéver, para todo el mundo aquí, ese trabajo en el que estás actualmente, no es el trabajo donde yo seré glorificado a través de lo que hace. O sea, ¿tú me entiendes? Ah, bueno, el Señor me dijo que no era aquí, salgo del trabajo, me está llevando quien me trajo, no tengo pasaje, no tengo para apagar la luz, no tengo ni en la nevera. Señor, ¿estaba bien o estaba mal? O sea, no sé si me voy a entender. Entonces, cuando Rafa hace el comentario que ha sido algo en la historia de los santos, de dificultad, hay un asunto. Y es verdad, porque para ser santo hay un proceso que agotar. Todos estamos llamados a ser santos, pero hay un proceso que tenemos que agotar para poder llegar. Hasta la muerte, ese proceso. Exactamente. ¿Tú vas a decir algo, John? Por quitarle el micrófono, si usted va a decir algo, sin mente. No piensa si está bien o está mal. Sí, sí, ya sabes. Dígalo, dígalo. No, y con cuidado, esto no recuerdo, lo estaba leyendo, pero no recuerdo el santo ahora mismo que lo dice. Pero con cuidado lo que voy a decir, que el santo decía que hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Y me explico. Por ejemplo, si yo dar una palabra de soltación a alguien es algo bueno, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero Dios ha destinado quienes son, o en un momento, en una circunstancia, Dios ha destinado, quiere que sea alguien en particular que lo diga, ¿cierto? Y si yo, aunque es algo bueno dar una palabra de soltación, pero si a mí no me corresponde, aunque yo crea que es algo bueno, quizá Dios no lo vea como algo bueno porque no era a mí que me tocaba hacerlo en ese momento. O hacer una obra de caridad es algo bueno, o todos lo vemos como algo bueno, pero ¿realmente Dios quiere que suceda eso en ese momento? Es una pregunta modificadora. Pero tienes razón. ¡Bárbaro! Yo creo que uno de los signos de la realidad de aquellas personas que hemos decidido seguir a Cristo, porque una de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, tomamos todos los días decisiones. La primera decisión que tomamos es si nos levantamos o no nos levantamos. Y esa decisión tiene consecuencias, buenas o no tan buenas. Si yo tengo una agenda en el día y yo sé que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para poder cumplir la agenda, y me levanto a las 5 de la mañana, pues imposiblemente cumplo esa agenda. Pero si decido no levantarme a esa hora, todo se va corriendo, ¿verdad? Entonces yo creo que este tema hoy es muy pertinente y sobre todo hay una clave para ello, para saber si está bien o está mal. ¿Cuál es la clave? La clave no viene de Colombia, la clave no viene de Cali, la clave no viene, no, la clave viene misma de la palabra de Dios. El Señor nos dice en su palabra, clamen a mí que yo responderé. El que toca la puerta, yo estoy tocando la puerta, y si tú me abres la puerta, yo entraré contigo y cenaré contigo. Ahí hay una clave fundamental y es pedir su presencia. Y la presencia de Él se llama Espíritu Santo. Tal cual, tal cual. Creo que por ahí... No, no, el asunto es ese, pero nosotros en nuestra humanidad, por eso te digo que a veces tomamos decisiones y luego de, vemos unos resultados que en nuestra humanidad no entendemos. A pesar de que somos cristianos, a pesar de que estamos en la fe, de que estamos en los caminos de Dios, de que sabemos a quién clamarle, cuándo clamar, qué puerta tocar, todo eso lo sabemos. Pero llega un momento en nuestra humanidad donde hay un tranque, donde nosotros volvemos y nos preguntamos, wow, señor, pero al parecer no estuvo bien lo que hice. Al parecer tuvo mal lo que hice. Mira, hay un ejemplo bien sencillo, que una vez hablaba esto con mi suegro de camino al trabajo en un momento, y es el dar una monedita al que pide en el semáforo. Dale una monedita. ¿Qué va a hacer ese muchacho con ese dinero? Tú no lo sabes. No, no, tú lo sabes, y tú también. O sea, no hagamos los ciegos ahora mismo. Todos sabemos qué va a hacer el muchacho con el dinero que le damos. Todos sabemos, y no es comer. Pero a mí no me toca. A mí me toca ser cristiano. Dale la monedita. Dale la monedita. Él de ahí para allá, ojalá, y se lo coma, o use, haga lo que sea. Dios no quiera, Dios no quiera. ¿Tú me entiendes? Pero es que no me toca. Exacto. De una vez, no, yo no le voy a dar dinero porque va a usar droga después. No me toca. Y va y se compra. ¿Tú me entiendes? Exacto. Porque a veces te piden para comida, y no es. Sí, pero también, lo que tú dices. Exacto. Es lo que te estoy diciendo, que es que no me toca. Pero llega un momento en la vida de nosotros como cristianos que nos limitamos. Claro. Incluso a darle la ofrenda, a darle la limosna a la persona. Y estamos llamados a eso, a hacerlo. Pero entonces llega el momento donde, no, no está bien que yo le dé, porque él lo va a usar de droga. Y tú crees que está haciendo, que está la carta de comida. Exactamente. Y ya estamos señalando antes de él. Exactamente. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante nosotros hacer lo que dice este salonicense, que nos manda mantenernos en oración. Para que este asunto pueda fluir. Para que el Espíritu Santo siempre se mantenga diciéndonos, indicándonos por dónde ir. Yo sé que tú quieres hablar, brother, pero es que tú hablas mucho, tú hablas mucho. Dale, 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 rapidito. Ahí corre, mira, mira. Con ese tema hay que tener a veces mucho cuidado. Porque a veces uno pide algo y uno cree que es Dios. Pero a veces hay que mantenerse en oración para tomar cualquier decisión. Porque si uno toma una decisión así, ahí viene el pan y el trompiezo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado para hacer el para, 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 por ese tema. No, no, es real. Incluso, a veces, hasta nuestro pastor en la iglesia, nuestro párroco, nuestro coordinador juvenil, nos llama la atención y tomamos una decisión en caliente. Y nos vuelve más para la iglesia. Cálmate, cálmate. Ema, vamos a una pausa. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Esto se está poniendo bueno. Necesito que diga ya para acá ahora, después de este comercial. Una llamadita. Una llamadita para que me diga qué está bien y qué está mal. Vamos a una pausa en este tu espacio, El Giroscopio. ¡Pau! Esto está bueno. Familia, necesito que me pongan los números del teléfono de una vez. Ahí, de una vez. Ese es mi nombre. Ese soy yo. Pero necesito que tú en tu casita de una vez marques 809-685-4100. Necesito saber qué está bien y qué está mal. De verdad, de verdad. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Se acabó el vino. Se acabó el vino en la boda. ¿Eh, Junior? ¿Estaba bien que Jesús cambiara? ¿Qué? Dime. Bueno, si lo hizo, estaba bien. No, claro, no vamos a continuar las acciones del señor, pero... Pero hubo un momento donde una confrontación. Mamá, no ha llegado mejor. Tranquila. Y muchas veces, ahí que yo, con lo que dije anteriormente, es que debemos tener en cuenta y pedir a Dios. Seguro Jesús en ese momento oró. Dijo, señor, ¿es bien en este momento que yo haga esto? Seguro el señor le dio la luz verde ahí. Sí, sí, dale para allá, dale para allá, que se acabó el vino. Este es mi momento. Sí, pero es muy importante eso. Familia, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones. ¿Nombre dónde nos llama? Bendiciones, Francisco Luciano, desde Santiago de los Cáceres. ¡Eso! Francisco, Francisco, pónmelo en amplio, que a mí me gusta. Francisco, mira, ese muchacho va para Santiago en un par de días. En un par de días, así que ya tú sabes. Francisco, dentro del caminar en la fe, ¿qué está bien y qué está mal? Bueno, yo pienso que Dios es perfecto. Las cosas... Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, mi hermano, así mismo, como es Dios. Perfecto, te escuchamos. Saludos a todos. Hermanitos Juan Carlos, bienvenido a República Dominicana. Gracias. Gracias, hermano. Yo pienso que Dios es perfecto. Todo lo que hace, lo hace bueno. En el camino de la fe, pues, para mí es todo positivo. Y las cosas que no podríamos llamar negativas, podemos llamarle pruebas, mejor dicho, para que en nuestro caminar, eso sea la fortaleza que nos lleve hacia la Jerusalén celeste, hacia ese encuentro con el Señor. Lo que está bien, lo que el Señor ha hecho, lo que hizo, lo que hace y lo que hará, siempre estará bien. Y me identifico mucho con ese primer milagro público de Jesús que ustedes comentaban, con el convertir el agua en vino, pues, nos da la enseñanza de que hasta en los momentos de festejos, que hasta en los momentos de compartir, que hasta en los momentos que podemos llamarle quizás momentos del mundo, Jesús está ahí, porque fue una boda que se celebró, y en aquel tiempo, pues, el acabarse esa bebida era una vergüenza para todos los presentes. Sin embargo, ahí entra un personaje importantísimo, que es la Virgen María, una mujer que siempre está como la intrometida, la que siempre vela por las necesidades de sus hijos. Y, sin embargo, María fue lo que pudo expresar, hagan lo que Él les diga. O sea, cómo Jesús también es obediente a la voz de su madre. Esta iglesia, nuestra iglesia católica, es una iglesia que no es huérfana, es una iglesia que tiene una madre que cuida por nosotros. Y este momento tan especial de cuando Jesús convierte el agua en vino, nos da la enseñanza de que no importa por lo que estemos pasando, Jesús siempre tendrá una luz para nosotros. Amén, bendito sea Dios. Hermano, bendito sea Dios, nada más hay que decir eso. Gloria a Dios. Gracias de verdad por esta llamadita. Un abrazo a toda la comunidad, a toda la familia de la tierra, gente buena. La ciudad corazón, Santiago. Gracias, mil. Familia, Rafa, según iba Junior hablando, tú también iba a decir algo. No sé si te acuerdas. Bueno, sí, de que si al final el Señor hizo el milagro, es porque nuestra madre estaba afinar con la voluntad de Dios. Pero siempre María, como dijo la hermana, nos guía, hagan lo que Él les diga. Al final, si ella le dijo eso, fue porque ellos se dirigieron a ella. Entonces, hagan lo que Él les diga. Entonces, sí, y hablando y escuchando también la llamada, pues me recordé también de otro episodio del Evangelio, y es el del joven rico, que él había cumplido los mandamientos. Señor, ya. Y aparentemente todo estaba... Todo estaba cumplido en mi vida. Todo estaba cumplido en mi vida. Desde el 1 hasta el 10, señor, pregúntame lo que tú quieras. Exacto. Y ahí viene lo que decía el hermano Junior. Hay cosas que tú, aparentemente, tú te vas a decir que está bien, pero entonces te falta algo. Y entonces eso hay que tenerlo muy presente. Pero volvemos, volvemos. Familia, la clave para que este asunto funcione es chévere. Sabemos cuál es, que es orar. Orar. Pero entonces, mientras más pasa el tiempo, mientras más nos comprometemos en el sistema, el tiempo se hace más pequeño, ¿verdad? Sí. Tenemos menos tiempo para orar. Sacamos menos tiempo para orar. Y yo creo que por ahí va el asuntito de nosotros llegar a este choque y decir, Señor, ¿pero está bien o está mal? Porque el asunto está en eso. Mientras más, fíjate que cuando salimos de un retiro, de donde hay temas, momentos de oración, adoración, salimos ready. Yo siento, yo siento, Señor, que puedo cambiar el mundo el lunes. Nos vamos el viernes, salimos el domingo y el lunes queremos salir a predicar a todos lados. Todo el mundo sale con esa energía porque venimos de un proceso de oración poderoso. Y yo creo que esa mentalidad del lunes luego del retiro es la que tenemos que tener todos los días. De salir a cambiar el mundo con lo que el Señor me cambió a mí también. Con ese amor que Dios me dio, yo tengo que salir a decirle al mundo que Dios también les ama. Entonces, dejamos, llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves, viernes, papá, 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 se me olvidó el nivel de oración que yo estaba llevando. Entonces, ya cuando llega la situación, cuando llega el momento de tomar una decisión, Señor, ¿está bien o está mal lo que tomé? Está flaqueando, está flaqueando. Está flaqueando. No te vayas muy lejos. También, por ejemplo, vas a misa el domingo, recibes la comunión, la Eucaristía, Cristo. Y también, ¿cómo tú mantienes esa gracia en la semana? Eso es importante. Yo creo que hay unos elementos importantes. Creo que para también como dar ahí un poquito de lo que Dios me ha podido regalar durante estos años. Y es también algo clave que estás diciendo ahí, querido hermano. Es la perseverancia. Para yo poder mirar si está bien o no está bien, yo necesito permanecer. Yo permanezco ahí unido a la oración y hago que mi vida sea oración. Creo que eso es muy importante. Y el ejemplo más corto que lo que estábamos hablando ahorita, lo estaba escuchando, y es la Virgen María. La Virgen María hacía de su vida oración, conectada 24-7 con lo que hacía en el día a día. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que yo no tengo tiempo para orar, pero el Señor nos invita a que en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, podamos hacer vida nuestra oración en el día a día. En mi trabajo, en mi estudio, con mi familia, con la persona que me encuentro en el semáforo, mi hermanito que está allí, ¿cierto? Yo poder entonces allí discernir qué hago, si esto está bien o está mal. Pero creo que una clave también importante es permanecer en esos espacios. Excelente. Familia, han surgido dos cosas claves para nosotros saber si las cosas van bien o van mal. Y es, punto número uno, orar. Mantener esa comunicación con nuestro Padre Dios. Mantenernos hablando con papá. Que ahí Rafa hacía mucho énfasis. Si María dijo eso, era porque estaba hablando con el Padre. Entonces, muy importante eso. Y perseverar. Perseverar, familia. Tenemos otra llamadita. ¿Bendiciones buenas? Bendiciones. Señor, me lo bendiga. Amén, mi amor. No, hombre, ¿dónde nos llamas? Carmen Rodríguez, la mamá de Jeffrey. ¡Eso! Un aplauso para Carmen. ¡Ja, ja, ja! Carmen, ponme a Jeffrey ahí. Esas bendiciones de Jeffrey son chéveres. Dale, dale. Jeffrey. Aló. Jeffrey, ¿cómo tú estás? Bien. Eso, campeón. Que Dios te bendiga. Jeffrey. Sí, güey. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Ahí, todo bien. Jeffrey, mira. Traje a Juan de Colombia. Sí. Sí, ahorita tú lo vas a ver cantando. Sí, que Dios te bendiga, cándido. Jeffrey, gracias por tus palabras. Un abrazo, hermano. Sí, le voy a poner a mi mamá. Está bien, mi príncipe. Dios te bendiga. No, está bien. Adiós. En nuevo quiero un abrazo, hermano. Está bien, mi hermano. Un abrazo. Dios te bendiga. Amén, cándido. Es poña, mamá. Está bien. El Señor lo bendiga a todos jóvenes. Que sigan para adelante. Amén. Que Cristo lo ama mucho y yo también. Amén. Un abrazo, mi amor. Gracias. Familia, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bonito nosotros poder recibir ese amor a través de cada uno de esos hermanos que conectan con nosotros a través de las líneas telefónicas. Ahí sentimos esas palmaditas en la espalda diciéndonos que vamos bien. Amén. Que vamos bien. Ahora, tú sabes que dijiste dos factores. La oración y saludos de la perseverancia también, ¿verdad? Ahora, vamos, por ejemplo, a poner a los consagrados. Ellos hacen votos también. Ay, ay, ay. Entonces. Mira, que no se te olvide el por don de tu vaca. Hay una llamada, ¿oíste? Que no se te olvide. La vida consagrada y los votos. Familia, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Sí, buenas. Bendiciones. Amén, mi amor. No, hombre, ¿y dónde nos llaman? Que tengo una gente. Mira, tengo un fan club ahí de aplauso. Mira, están así. Claro. Los míos. Están alineados. Están al centro de Paúl. La gente de San Vicente de Paúl. Ahora sí. Ahora sí. Eso era finando que estaban ellos ahí. Mi amor, ¿cómo está todo? Estamos bien, bien. Bendecido por Dios. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén, amén. La palabra que él dice, la palabra, la palabra que él dice, perseverancia. Tal cual. Hay que perseverar. Hay que perseverar. En una misa que dio un ministro, que fue a ganar nosotros un ministro, un diácono, nos dijo a nosotros que lo único que nosotros teníamos que tener es la perseverancia. Y hay que perseverar, como dice el joven, en todos los momentos, en los momentos difíciles. Porque ahí es que el Señor actúa en esos momentos difíciles con la oración, orándole a tiempo y a de tiempo. En los momentos donde tenemos dolama, en los momentos donde tenemos enfermedad, ahí es que tenemos que perseverar, alabar y glorificar al Señor. Y darle al Señor lo que él se merece. Eso es una bendita palabra que dijo el muchacho. Y que Dios me le bendiga. Y siempre tenemos que perseverar. La palabra perseverar, eso es lo que Jesucristo quiere. Amén. El Señor es el santo rosario de San Madre María, con esa que hay muchas aculatorias. Oh María, sin pecado concebida, robar por nosotros que recurrimos a ti. Amén. El rosario de María, nos libre de todo mar. Alabémonos, cheirías, a la reina celestial. Bendiciones. Un abrazo, mi amor. Gracias, gracias mil. La gente de San Vicente siempre está activa ahí. Y tiene la mejor representante, que ya está ready, está ready ahí. Vida consagrada, votos. Claro, el ejemplo que voy a poner ahora, no es que sea exclusivamente de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque llevan la vida consagrada. Exacto, sino para todos los cristianos. Pero lo voy a poner de ejemplo. Ahí se contempla en ellos lo que es la vida de oración y la perseverancia. Ahora bien, hay un tema que es la obediencia. Porque yo estaba leyendo en el diario de Santa Faustina, cómo Jesús hablaba del tema de la obediencia. Decía que puede que un consagrado haga muchas obras, digamos, buenas y se le vean muchas virtudes. Pero si falló en el tema de la obediencia, con esas cosas buenas, digamos, tú haces algo bueno. Pero eso no fue, o tú tenías prohibido hacer eso. Ya, aunque tú tengas la razón en lo que tú estás diciendo. Si no fuiste obediente. El hecho de que no fuiste obediente, pues, como que se lo tumba a todos. Y hemos visto también en la sociedad que si hermanos que también dieron un mal ejemplo en ese sentido. Aunque tú puedes decir, no, él tenía la razón. Pero si no fue obediente, a quien debía ser obediente, pues ya le faltó a Jesús de esa manera. Vamos a coger esta llamada, pero que no se te olvide esto. No, no, ya. Que eso estaba, no, hay que hablar de eso ahora. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Eso. ¿Nombre dónde nos llama? De aquí de San Juan de la Maguana, le habla Doña Colón. Esto, la gente del San Juan de la Maguana. Te estoy amando con respeto a María. Amén. Yo confío mucho en María, la mujer que Dios eligió para que sea la madre de Jesús. Amén, bendito Dios. Y vemos cómo Jesús en sus últimas palabras nos dejó los que él más quería. Ahí tienen a su madre y a su hijo. También María tiene tantas cosas y nos enseñó a obedecer. Hagan lo que él le ordene. Amén. No hay comparado con Juan. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Buenas noches. Que Dios te me bendiga. Familia. Amén. Familia. Amén. Oye, oye. Oye, Juan dijo, ahí tienen a su madre, Jesús, güey, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Claro. Que no le hagamos coro a María. Ah, no, no, no. Eso está... Familia. Hay que obedecer. Entonces nos fuimos por ahí. Hay que obedecer. Nos fuimos por ahí. Hay que obedecer. Y voy a tomar la palabra de la hermana con el tema de la boda de Caná. Si María le dice, hagan lo que él les diga. Y los meseros y toda esa gente hubieran hecho muchas cosas buenas. Pero no hicieron lo que él les dijo. Cayó. Entonces cayó. Y eso es lo que estaba poniendo de ejemplo en la vida consagrada, donde es una promesa también que se hace de la obediencia. Entonces, en nuestra vida también, esa pregunta suena muy linda, pero entonces tiene que tener esos elementos que hemos mencionado. Familia, la oración, la perseverancia y no obstante, ser obediente, ser obediente, clave, muy importante para saber si está bien o si está mal, o si está mal. Yo le agregaría la última de mi parte. Y creo que el Señor pone aquí esta palabra en mi corazón. Y yo no sé para esta palabra para hermanos que en este momento están pasando por muchas dificultades, sobre todo porque les cuesta creer. Y yo creo que aquí a todos nos ha costado creer en algún momento, en las promesas. Y yo creo que para poder discernir el bien y el mal, hay que aferrarnos a la promesa que Dios ha colocado en nuestro corazón. Dios ha colocado esa promesa, Dios ha colocado esa promesa en tu corazón. Tú lo sabes y te estoy hablando a ti, que estás aquí conectado especialmente. A ti, hermana, que estás en este momento luchando con ese cáncer durante este tiempo y que has dicho, yo ya no creo que me voy a salvar, yo ya creo que no voy a tener sanación. A muchos hermanos que en este momento están pasando por esa dificultad en su matrimonio, que ese matrimonio está terrenalmente muerto, roto. Pero recuerden, Dios todo lo hace nuevo. Y precisamente les quiero dar esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón. Aferrarse a la promesa que yo he colocado en tu vida. Allí está claro, ahí nos podemos también sostener para saber qué está bien y qué está mal. No olvidarnos de la promesa que Dios ha colocado en nuestro corazón. ¡Wow! Bendito sea Dios por este mensaje, bendito sea Dios por esta palabra. Familia, que dicen por ahí, todo está dicho, todo está dicho, todo está dicho. Familia, vamos a una pequeñita pausa, una pequeña pausa. Al retorno volvemos con más. Venimos con música, venimos con entrevistas. Así que prepara tu corazón que lo que Dios te va a decir a través de esta alabanza que se va a interpretar aquí es para ti. Muchas bendiciones, venimos ahora. No te muevas, no te muevas, no te muevas, que seguimos aquí en este tu espacio, El Giroscopio. Eso. Familia, ¿tú estás ahí? Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque ahora viene buena música. Ahora viene el testimonio de mi hermanito Juan. Ahora, 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 prepara tu corazón que lo que papá Dios te va a decir a través de nuestro hermano Juan. Bienvenido una vez más, mi hermano. ¿Cómo te sientes, mi príncipe? No, contento. No vamos a parar, no vamos a agarrar el micrófono, papá. Familia, oye, 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 oye. Lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Juan, necesitamos que papá Dios nos diga algo a través de una canción. ¿Cómo se llama esa canción que viene ahí? Pues esa canción se llama Hablas Tú. Familia, y qué bonito nosotros entender, entender que si está bien o si está mal, solamente lo vamos a saber cuando Dios nos hable. Pero solamente lo vamos a entender cuando estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. hermanos, desde Cali, Colombia. Vamos con todo. Vamos allá, vamos allá. Dale, papi. Dale con todo. Vamos. En el silencio más profundo de mis pensamientos Es ahí donde escucho tu voz A veces no respondo a tu llamar Y por eso, Señor, me he alejado Y mi corazón se llena Mi alma deja de ver Mi vida se alegra Solo cuando Hablas Tú Hablas Tú Hablas Tú Jesús En el momento más oscuro de mis lamentos Es mi abrazo Mi único sustento Si me alejo Si me alejo de Ti No hay razones pa' vivir Hay que seguirte Solo a Ti Y mi corazón se llena Mi alma te anhelan Mi vida se alegra Solo cuando Hablas Tú 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 Jesús Solo en tu taller podré escuchar tu voz Solo en tu taller, solo cuando Hablas tú, hablas tú, hablas tú, Jesús Solo en tu taller, solo cuando Venga, venga Óyeme, ahorita yo te dije papi y era parce Parito, espera, espera, pa Soy Colombia, papá Eso, brother, pero bien, bien Bien de flow, bien de ritmo Pero más importante, bien de mensaje Y mira, quizá mucho, wow Y por qué no se le hizo la entrevista y después la canción En la vida de nosotros los que llevamos el mensaje a través de la música Más que música Es mi encuentro con Dios Es mi testimonio lo que vale Hermano, cómo te encuentras con Dios Cómo Dios llega a tu vida Cómo Dios suple tu corazón Para que una letra como esta salga Y no solo salga de ti Sino que vaya a otros corazones Para que podamos entender Que cuando Dios habla El asunto es totalmente distinto Cuando hablas tú Así es hermanito Pues mira Resulta y acontece que Yo crezco Con mi familia paterna Papá y mamá Al momento de yo nacer Dificultades, situaciones en el hogar Y ellos deciden Separarse Crezco con mi familia paterna Me crian cuatro personas En esa familia Mi abuelo, mi abuela Mi tío y mi tía Esas cuatro personitas fueron fundamentales En los primeros 15 años de mi vida Pero a lo largo de esos primeros 15 años Las preguntas Que surgían en ese momento ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué situación viví allí? Quería resolverlas Quería tener una respuesta Y a la edad de 16 años Vivo mi primer retiro espiritual Me invita mi tío Que hace parte En ese momento Hacía parte De la renovación católica carismática Y me dice Hijo Me habla como un hijo Hijo Vamos por un retiro espiritual Necesito que vivas Esa experiencia Con Dios Mi corazón Tenía mucho rencor Mucho rencor Y mucho vacío Porque no entendía Qué estaba pasando Pero Él me dijo Hijo Sé que ese fin de semana Te va a ayudar mucho En tu proceso Entonces decido Ir a ese retiro espiritual Y en ese retiro espiritual Empiezo A vivir O tuve ese primer encuentro Con Dios Y Dios Iba como el dermatólogo Al grano Al grano O al dermatólogo No al dermatólogo Pues al grano Los granitos Se tienen en la cara ¿Verdad? Y literalmente Dios En ese fin de semana Colocó una palabra De conocimiento Con uno de los hermanos Que estaban acompañando El retiro Y a través de ese hermano Me dijo Yo te tengo a ti Para grandes cosas Pero necesito Sanar Tu corazón Déjame sanar Tu corazón Y Sanar mi corazón Significa Sanar mi relación Con papá Y con mamá Base fundamental Para nuestro proceso Y nuestro caminar Es Sanar nuestra relación Con papá Y con mamá Desde ahí Quiso arrancar el Señor Y desde allí Empezó mi proceso La canción Hablas tú Surge precisamente De ese proceso Estamos hablando Que si yo tengo Actualmente 28 años En ese momento Tenía 16 Estamos hablando De 12 años Empieza mi camino Con Dios Y a la edad De 18 años El Señor Empezó a colocar En mí la música Entro como Baterista El primer instrumento Que toco Y después Guitarrista Y después le decía Al Señor Ya toco guitarra Y quien canta Señor Ya toco guitarra Y quien canta Le decía yo Al Señor En medio de mi camino Y bueno Fui poco a poco Fui poco a poco Fui poco a poco Y esta canción La escribo precisamente Porque en el camino Uno toma decisiones Decisiones que te acercan a él O decisiones que se alejan de él Descubrí Que lejos de él No podía hacer nada Real Cerca de él Y solamente en el taller de él Que es el alfarero Por eso esta canción Sale de Jeremías Profeta Jeremías Y nos invita siempre A que el llamado de Jeremías De Dios fue como Si quieres escuchar La voz de Dios Baja al taller Y en el taller Escucho la voz de Dios Y desde allí Entonces Escribo esta canción Sabiendo que En muchas ocasiones Mi oración era No sé Qué hacer Quizás me aleje de ti Quizás esto No lo estoy haciendo bien Quizás no lo estoy haciendo Como tú quieres que lo haga ¿Verdad? O como tú quieres cuidarme Para no hacerlo Pero esa canción surge Desde allí Entiendo y comprendo Que solamente Escuchando la voz de Dios Solamente escuchando Su voz Puedo encontrar Ese sentido A mi vida Parte de ese testimonio Es eso El Señor me llevó A sanar mi corazón A establecer nuevamente Esa relación con papá y mamá Porque si tú no conoces Tu historia Estás condenado a repetir Oh Dios mío Necesitamos conocer Nuestra historia Necesitamos conocer Qué pasó En nuestra historia De papá y mamá Asimismo Para poderla conocer Y entender De que por ahí No podemos caminar nuevamente Que eso Está bien Está bien O está mal Que esas heridas A pasar del tiempo Cuando pasa ese tiempo Se convierten En cicatrices ¿Y qué pasa con la cicatriz? Se va No se va Pero cada vez que tú la tocas No te duele Pero sí Va a estar marcado Porque vas a entender Que tienes un pasado Donde Dios te llamó Y te llevó A hoy Para decirle al mundo entero Que en él Encontramos plenitud de vida Bendito sea Dios familia Un aplauso a Cristo Dios Dios Juan Restrepo Desde Cali Colombia Hermano Bien Bienvenido A esta La tierra La tierra Quisqueya La bella República Dominicana Hermano Muchas bendiciones Bendito sea Dios Gracias hermano Por compartir este detalle Con cada uno de nosotros Con cada una de las personas Que están observando el programa Que bonito es ver Como Dios Escribe nuestra historia La historia de vida De cada uno de nosotros Y que bonito es que En este trayecto De la vida de nosotros Como cristianos Podamos mantenernos Atentos A su voz Porque todo es más bonito Cuando podemos escuchar La voz de Dios Nuestro accionar Será distinto Será totalmente diferente Yo creo que El llamado A nosotros A ver si el asunto Está bien o está mal Es ese Que nosotros podamos En medio de nuestro trayecto Escuchar a la voz de Dios Darle la oportunidad A Dios De nosotros Pararnos Detenernos A escucharlo Yo creo que El llamado De Dios En este programa De hoy Es esto Que nosotros podamos Detenernos Juan Venía caminando Venía caminando Cumpliendo años Pero hubo un momento Donde Dios Utiliza a un hermano Para que hay que hacer Una pausa Para escuchar algo Que tengo que decirte Y que bonito Es que en ese espacio De tiempo De esa pausa Hayas escuchado La voz de Dios Hoy Dios Sigue trabajando En tu vida Sigue trabajando En tu vida ¿Por qué? Porque viene música nueva Viene CD nuevo Viene de todo Hermano Estás aquí En República Dominicana Entendemos que Estás ahora En la capital Vas para Santiago Allá Tendrás algún encuentro Donde vas a hablar De Dios Si vamos a tener El día de mañana En la casa Misión De la Divina Providencia Vamos a estar allí A partir de las Tres de la tarde Una hora santa Vamos a vivir Una tarde Alabanza y adoración Que bonito Todos los hermanos Que puedan estar Entonces allá En horas de la tarde Vamos a cantar Vamos a glorificar El nombre de Dios A través de este proyecto Que Dios ha colocado En mi corazón Que se llama Notas de un peregrino Notas de un peregrino Por Instagram Facebook Youtube Tik Tok Nos metemos por todos lados Hermanos Nos hemos metido Por todos los recursos Porque siento que Dios nos lo ha dado Y así mismo Hay que administrarlo De la mejor manera Para llevar su palabra Así que Notas de un peregrino Lo encuentran por Youtube Por todo lado Por todo lado Y ahí nos estaremos Encontrando el día de mañana Con todos los hermanos De Santiago Y bueno Hasta ahora Esa es la agenda A nivel de Desde ahí para allá Yo creo que Fue aquí en sus manos Por aquí el hermanito Por ahí para allá El señor Bendito sea Dios Aquí estamos Aquí estamos Papá Bienvenido de verdad Toda la gente De Santiago Los que puedan darse cita Vamos a apoyar Vamos a apoyar ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un mensaje En el corazón De cada uno de nosotros Un mensaje que necesita Ser compartido Pero necesita llegar A otros corazones Que estén preparados Para recibir Lo que Dios tiene Para ti Así que a toda la gente De Santiago Por favor Vamos a apoyar A nuestro hermanito Que está de misión Acá en República Dominicana Una misión Que supuestamente Es cortita Pero 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 Muy clave Porque Esto no ha sido Hablo loco Como dicen por ahí Exacto Entonces Si producción Me pone un pianito Por ahí André Va a hacer la oración Así que Mi hermanito Dirígete Momentico De poder Deje que Le pongan un pianito No 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 haré así No haré así Bien Como somos católicos Libremente En el Espíritu Podemos decir En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y nos abrimos A la presencia Del Espíritu Santo Especialmente Presentándole el hermano Que va a vivir Esa misión En Santiago Para que el Espíritu Santo Ya vaya Trabajando en él Y los demás hermanos Que estarán allá Igual presentamos A cada una de las personas Que están viendo El programa En este momento Para que alguna dolencia Como el Señor Ponía en el hermano Ahorita Algún cáncer Algunas heridas Especialmente Como hablaba el hermano Heridas familiares Que a través de esta oración A través de esta alabanza A través de este Momento en el Señor Puedan ser sanados Puedan ser liberados Y reencontrados Con el Espíritu Santo Así que Señor Te sigo presentando Este programa Presentando a aquellas Personas enfermas Necesitadas de ti Necesitadas de tu presencia Necesitadas del don O el carismo O el llamado De discernimiento De que está bien De que está mal Ve Espíritu Santo A esos corazones Llénalos Llénalo de tu presencia Llénalo de tu amor Llénalo de tu gracia Llénalo de tu misericordia Que puedan ver en ti Jesús La salvación que proviene Te presentamos Las personas de Santiago Señor Te presentamos A esta persona Que va a cantar Que va a evangelizar Te presentamos nosotros Igual que estamos aquí Intercediendo por él Para que tu Espíritu Santo Vaya a aquel lugar Vaya abriendo los caminos Vaya abriendo Los corazones Abriendo los ojos Espirituales Para que se encuentren Con el Espíritu Santo Para que puedan salir Sanado Liberado Liberado Y fortalecido Con tu presencia Por eso que vuelvo a bendecirte Queremos adorarte Glorificarte Espíritu Santo Bendito eres Alabado sea Tu nombre es Jesús Bendito sea Espíritu Santo Eres grande Alabado seas Espíritu Santo Bendito seas Alabado sea Por siempre Bendito seas Alabado sea Señor Jesús Te presentamos cada una de estas peticiones Acógelas Y las que han quedado en nuestros corazones Bendito Dios Tú las conoces Todo esto Jesús amado Te lo queremos presentar Te lo queremos pedir Bajo la intercesión de María Santísima A ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Y recibimos su paz En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Familia Muchas 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 Bendiciones Juan Restrepo ¿Cómo te encontramos En Spotify En Youtube ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? Claro que sí Déjaselo allá Déjaselo allá Claro que sí Queridos hermanos Los invito Para que entonces Estemos en las redes sociales Facebook Instagram TikTok Notas de un peregrino En Spotify Nos pueden encontrar Como Juan Restrepo Juan Restrepo En Spotify Y bueno En todas Youtube Notas de un peregrino Ahí está también el canal ¿Quieren conocer un poquito más de mi vida? Ahí he subido episodios Para que Podamos seguir ahí conectaditos Eso Familia Mucha bendición Entonces antes de irnos Mano derecha arriba Mano derecha arriba Que empiece el juramento Usted la mueve Porque esto se acabó Hasta la próxima familia Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted Y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música Entrevista Testimonio Y oración Contenido positivo Constructivo Y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!